Yo sinceramente quiero hacer una línea ahora y después profundizar porque no es lo único importante del día la lista de San Paoli, ni mucho menos. Por suerte igual tenemos mucho de programa para poder seguir analizando los temas más importantes porque el fútbol es, para los que amamos ese deporte, lo más importante pero de lo menos importante. Quiero decir que como hincha de Racing, obvio que estoy caliente porque no vaya ni Lautaro Martínez ni Centurión porque además yo creo que obviamente inconscientemente el entrenador le hizo un daño a Racing pero inconscientemente San Paoli le hizo un daño, no es que iba a ver a Lautaro para... Pero desde hace tres meses que Lautaro estaba convocado al Mundial, que iba a ir, que iba a ir ahora ya se sabe hace 15, 20 días que no iba. Centurión desde hace dos meses que amagaban, 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 Centurión no va al Mundial. Centurión la verdad que jugó bien hasta el final, a Lautaro lo aniquilaron de la cabeza. Lautaro volvió de la última gira fusilado. Insisto, inconscientemente, pero el técnico de la selección argentina le hizo mucho daño a Racing en este semestre. Ya está, no va ninguno de los de Racing al Mundial. Me llama la atención también que no vaya ningún jugador de campo de River. Evidentemente tenemos hace tres o cuatro años a River como el mejor equipo del fútbol argentino y solamente Barmani. Muchos me dirán, ¿y quién iba a ir? Claro, la pregunta es si a quién podría ir. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Y bueno, ya está. Bueno, va Mesa, Independiente, que no creo que haya tenido un semestre como para ir al Mundial, pero jugó bien para San Paolo en el partido contra España. Cayó los últimos cuatro o cinco partidos. Cayó después de la gira con España, donde jugó contra España, que jugó bien, que fue uno de los pocos que se salvó. Pero después cayó el rendimiento. Pero también, vos decías, lo perjudicó a Racing. Independiente, Mesa cayó el rendimiento. Bustos cayó el rendimiento. Sí, yo no estoy diciendo que perjudicó nada más a Racing. A todos los que van a la selección. Inconscientemente los perjudica. Está bien, perfecto. Pero yo te hablo desde mi lugar. Ustedes hablen desde el lugar de ustedes. Mesa va al Mundial y yo creo que si haces una encuesta, nueve a uno le gana Centurión a Mesa, ¿eh? ¿De qué piensa la gente? Es más, mucha gente no lo conoce a Mesa. Pero no importa. Mesa es un muy buen jugador. A mí me parece que es un jugador valorable. No es ni en pedo un crack. Y no es ni en pedo para mí un futbolista que por el rendimiento que tuvo este semestre merezca ir al Mundial. Para mí Mesa llegó a su techo el semestre pasado. Y desde el semestre pasado que no juega como jugaba el semestre pasado. De hecho, si yo te pregunto a vos, Borja, que me digas tres partidos de Mesa buenos este semestre. Bueno, de verdad, como te puedo nombrar, cinco de Centurión. Cinco de Lautaro. Es que el rendimiento independiente cayó este semestre. Por eso. Bueno, para mí es entendible lo de Mesa y me voy a quedar hasta el último momento de mi vida pensando que a Centurión lo bajó Angelizzi. Estoy convencido de eso. Que hizo lo imposible para que Centurión no vaya al Mundial. Pero bueno, como bien tuiteó nuestro psicólogo Fernando Nieva, ya sufriste cosas mejores que estas, Centurión. Así que a meterle huevo y que vaya para adelante. En definitiva, también nosotros los periodistas creábamos una situación que no se sabía que era tan así. Porque hasta que no se dé la lista, todos dimos por finalizado lo de Centurión y que iba al Mundial. Que ya estaba, que estaba lista la lista justamente y que Centurión iba. Pero ya está. Bueno, vamos con estos jugadores. Ojalá que tengamos mucha suerte en el Mundial. Argentina no llega bien al Mundial. Llega como les... Yo les diría que desde que por lo menos yo veo fútbol es la vez que peor llega a un Mundial. Al 94 llegaba como candidato. Al 98 tenía mejor equipo que ahora. Al 2002 era candidato. 2006 tenías un muy buen equipo. Y había sensación de que Argentina podía ganarlo. 2010 estaba más la onda de Maradona que otra cosa. 2014 Argentina tenía chances y tenía a Messi en un muy buen momento. Entonces también se jugaba en Brasil y había mucha onda. Este es el Mundial con menos expectativa desde lo que refiere a Argentina. Igual. Andás a ver qué es lo que puede pasar. Yo miro a la lista y no me motivo mucho. Lo que pasa es que, a ver, teniendo a Messi, te puede pasar cualquier cosa. El gran problema que tiene esta selección es que tiene poco rodaje pensando en lo que pretende el entrenador de este equipo. A ver, el equipo lo está formateando todavía y lo fue formateando durante el recorrido de la eliminatoria. Entonces, si estos 45 días le alcanzan para darle una identidad, ojalá le alcance. Y teniendo a Messi, yo creo que es otra cosa, Messi te cambia cualquier panorama, cualquier especulación. ¿Entendés? A mí, o sea, es el mejor del mundo lejos. ¿Sabes lo que nosotros somos? No, 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 no es el mejor del mundo lejos hoy. No. No, no, hoy Ronaldo está muy, muy parejo con Messi, hoy Neymar está parejo con Messi. Messi era el mejor del mundo indiscutiblemente en el 2014. Bueno, lo que quiero decir... Hoy no es el mejor del mundo indiscutiblemente. Lo que quiero decir... Hoy para mí es mejor que Ronaldo y mejor que Neymar, pero no es mucho mejor que Ronaldo ni mucho mejor que Neymar. Lo que pasa es que yo creo que Messi te puede ganar un partido solo. Ronaldo también, Neymar también. Sí, Ronaldo va de... Además, te digo algo, Messi en Argentina ha ganado pocos partidos solos. Yo creo que Messi te puede ganar partidos solos, Ronaldo también, lo que pasa es que los que lo acompañan a Ronaldo no tiene tanto equipo. ¿Vos pensás que Argentina tiene mucho más equipo que Portugal? No, mucho más no, pero yo creo que tiene más. Yo creo que tiene más que Portugal. ¿Sabes lo que me da la expresión a mí? No sé si mucho más, pero tiene más. Yo te puedo preguntar, Borja, vos que yo periodista y te gusta mucho el fútbol, nombrame cinco jugadores de Argentina que sean buenos, buenos de verdad. Lo que pasa es que vos no podés analizar el fútbol como si fuera... Bueno, equipo no tenés, entonces vamos a analizarlas en individualidades. Si consigo un buen funcionamiento... Nombrame cinco muy, muy buenos de Argentina. De Argentina, no te estoy preguntando cinco muy, muy buenos independientes de Europa. Para mí, más allá de cualquier discusión, Gonzalo Higuaín es un delantero extraordinario. Vamos, Higuaín, dale. Nicolás Otamendi es un defensor de lo mejor del mundo, pero me gusta. Bueno, Messi. Sí, Messi ya está, obviamente. Dale. Me generan dudas el arquero. Para mí el arquero tendría que ser Armani por presente. Bueno, pero yo te digo muy, muy bueno de verdad. Tendría que ser Armani. Armani me parece que es un arquero. No, pero muy, muy bueno de verdad. A ver, Borja Armani va a tener que demostrar ahora en el Mundial si es muy, muy bueno. Hasta ahora no lo podemos demostrar porque atajó en River y en Atlético Nacional. Bueno, en Atlético Nacional fue Dios. Tiene treinta y pico de años. Bueno, vos querés poner Armani. Sí, Armani lo pongo. Sí, Armani lo pongo. Mirá cómo estamos que puso Armani que tiene cero partidos en la selección argentina. Sí. Dentro de los muy, muy buenos. No importa. Está bien, bueno, pero fíjate cómo está. Pero tiene que ver con el presente. Inédito en la selección argentina que siempre... Bueno, si tiene que ver con el presente no tendría que ir mesa. Claro. Dale, vamos. Bueno, dale, te lo nombro yo porque no lo nombrás que es Agüero. Y Agüero estando bien, sí, claro. Cinco. Cinco. ¿No, Lanzini? Cinco y nombró Armani. Quiero sumar a Hugo Balazone que para mí... Dale, con Lanzini, dejáte de joder. ¿Dónde juega Lanzini? Westham. ¿No? ¿Cómo? En el Westham. ¡Qué lindo! Pero ¿cómo anduvo este año? No, no anduvo bien. Déjate de joder, sí anduvo bien, pero no lo ve los partidos. Nombrás a Lanzini porque vos sos de River. Obvio. Está Huguito Balazone del otro lado. ¿Cómo le va, Bala? Hola, Flavio, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo me lo mataron a Racing, eh? Y lo volvieron un poquito a Racing, eh. Me lo destruyeron, eh. No, sobre todo porque le generó una falsa expectativa muy grande a Lautaro. Y sobre todo le hicieron creer una falacia. Una falacia que es imposible de demostrar que es que Lautaro en la gira estuvo en la toma de decisiones por debajo de los tiempos de los europeos. Cosa que será desmentida naturalmente cuando en agosto empiece a jugar en el Inter, Lautaro. Sí, sí, sí. A mí me da mucha tristeza y lo de Centurión también, pero ya está. Si no parece como que uno lo dice solamente porque de Racing. No, lo digo porque Centurión es un jugador diferente. Flavio, ¿sabés qué logró Centurión en el último tiempo? Y lo que logró Lautaro también, salirse del mundo Racing. Lautaro era el pedido, no solo del hincha de Racing que lo veía todos los domingos, sino del futbolero promedio que ve a un pibe que aparece en la primera división con una frescura y una capacidad y una polenta y una potencia que se llevaba a todo el mundo puesto. Ahora, si ustedes me quieren decir que Dybala, por rendimiento, por actualidad, por dónde juega, es más que Lautaro, y lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Dybala no le hizo un gol a Singapur, muchachos. Dybala no le hizo un gol a Singapur en la selección argentina. Dybala en la selección argentina, yo comenté esos partidos, fue con Nigeria. ¿Recordá el partido con Nigeria? Ese día estaba fuera de la Copa del Mundo. Pero lo que pasa es que acá tenemos que partir de un lugar que es de la gran decepción que termina siendo Sampaoli. Porque Sampaoli tiene un manual de estilo, que es el libro que le escribió un Govzu Router, un writer, un amigo de él, de Casilda, donde ahí refleja su pensamiento futbolero. Que no tiene su consonancia con lo que produce la selección, ni siquiera con esta lista. Sabés, Ubito, que a mí me pasa algo parecido. Vos y yo, en el mismo programa y desde hace tiempo, dijimos que nosotros queríamos a Sampaoli. Yo quería que sea Sampaoli y no por esto ahora le voy a bajar el pulgar. Sí que estoy en un momento en el que siento, lo dijimos el otro día y creo que vos coincidías. No sé si decir que yo estoy decepcionado, pero sí siento que hasta ahora, por más que lleva poco tiempo de laburo, no ha demostrado algo que a mí me haga sentir que ha cambiado la selección. Yo creo que si sacás a Sampaoli y pones a Bausa por cómo juega Argentina y por los jugadores que convocó, es exactamente lo mismo. No, no, porque me parece que el estilo de juego es totalmente distinto. Dale, dale, pero vos me estás hablando en serio de que va a... Dale, por favor, te pido. A ver, espera, espera, acá se ven ciertas cositas de la identidad. Dale, contáme esas cositas. Esperá, los partidos que jugaron en Cancha de Boca por eliminatoria... ¿Cuál jugó uno solo en Cancha de Boca? ¿Con Perú? El partido con Perú. ¿Qué? Se ve una intención distinta a lo que pretendía Bausa de esta selección. Pero sin duda... Puedo decir que si a Rebeca jugaba contra Perú con Bausa de técnico, iba a jugar distinto con Perú. Pero sí, seguramente, porque está formateado de otra manera, Bausa. Digo, plantea... ¿Usted los plantea de otro lado de los partidos? Sí, no son iguales. Digo que hasta ahora no ha demostrado diferencia. No, no, que está en el camino de la búsqueda de la identidad, que es lo que dije yo antes también. No está en ese camino. No arrancó el camino. Muchachos, ¿saben cuál es la única diferencia con Bausa? Es de maquillaje la diferencia. Es de maquillaje. Bausa elegía saltear el medio metiéndole un bochazo largo al 9. Y este abre los centrales para intentar salir. Y después en el medio se queda ahogado en la orilla. Con lo cual, con las intenciones, no vivimos. Está bien, Hugo, pero espera, a ver, espera, déjame esta. Pero todavía no consumó lo que él pretende. Coincido, yo coincido en esa parte de que todavía no consumó lo que él pretende. Ahora, ¿te parece que la propuesta es igual la de Bausa que la de Sampaoli? Yo dije que si hoy ponés a Bausa o a Sampaoli no hubo cambio. Argentina no tuvo... Por el lado del parado ya te das cuenta que son equipos distintos. No, hay que el parado que te quedes y después se mueven los jugadores. El golpe no lo dio. ¿Sabés lo que es Sampaoli? Sampaoli decepciona a los creyentes de él y no cautiva a sus ateos. Esto es lo que ha generado con esta lista. En la lista hay tipos a los que el paso del tiempo los volvió peor, los deterioró en su rendimiento. Mercado no es el mismo. Mascherano ni hablar. Coincido. Más allá de las contradicciones de Mascherano, que después también te quiero abrir un paréntesis ahí. Mascherano es el simbolismo de las idas y vueltas de Sampaoli. Dijo que iba a jugar de central, después iba a jugar de cinco, que nunca iba a jugar con Biglia, que no iba a estar después de la lista, que aparece como entre los primeros cinco que empiezan a trabajar en Efeiza. O sea, todas esas modificaciones representan a Sampaoli como técnico. Entonces, históricos a los que el paso del tiempo los liquidó, salvo Messi. Porque hasta Di María es peor jugador que hace cuatro años. El Kun Agüero, pero llega lesionado. Higuaín no es el mismo que hace cuatro años, pese a que a mí me gusta. Y nuevo su apuesta, Flavio y Borja, que son un experimento. Lanzini y Lo Celso son una apuesta que no sabemos cómo van a convivir con Messi. Y van a la cancha en lugares muy importantes. A mí Mesa me gusta, pero está abajo. A mí me hubiese gustado más Centurión, o Centurión y Mesa. Pero ¿por qué Lanzini con un partido y un gol frente a Italia se ganó la titularidad o el lugar en la Copa del Mundo? Y después está Pavón, también es una apuesta. Porque Pavón jugó 15 minutos en la selección. Entonces, hay una gran brecha ahí en la que el técnico en esa licuadora no sé qué saca. Para mí no puede salir nada interesante de eso. Hugo, vayamos a lo importante. Hablaste recién de la convivencia de algunos jugadores. ¿Y tu convivencia con Flavio en Rusia, cómo la ves? Impresionante va a ser. Mirá, yo te voy a decir algo. A Saro no lo quería nadie en la pieza. Y yo le dije, en mi equipo juega, Saro viene conmigo a la habitación. Porque todos, hay mucho preconcepto y muchos lo miraban de reojo. En mi equipo, a Saro juega siempre, vamos a convivir de lo mejor. Yo tuve, Mundial 2014, cola con cola con Toti Pazman. La pasé de primera. ¿Pero quién tenía preconcepto en ese panel? ¿Guido Gleit? ¿Guido Gleit que no conoce las calles de Avenida Córdoba para acá? ¿Quién? ¿Quién tenía preconcepto? ¿Diego Díaz, que es un perro verde? ¿Quién tenía preconcepto? ¿Moyo que se entalca a la habitación? No, Moyo no va. Ah, bueno. ¿Quién es? Mariano López, que tiene cuatro operaciones de corazón. Y si se llega a fumar un pucho a las dos de la mañana, lo tenemos que traer en ambulancia por el estrecho de Bering. ¿Quién? ¿Qué se reizó dinero? Saro, vos venís conmigo. Vamos a capitanear el barco, la vamos a pasar muy bien. El Mundial es trabajo y diversión. Y conocer mucho y laburar mucho también. Vos vas a trabajar para la radio, yo también. Vamos a hacer partidos. Vamos a, obviamente, hacer periodismo. Pero, sobre todo, vamos a disfrutar, amigo. Che, repasando la lista, y déjeme aportar algo de esto. Yo coincido con esto de que es injusta la no convocatoria a Centurión. Porque tiene que ver con esto, Centurión te puede dar algo que no te da ninguno de los que está acá. Te da mano a mano, te da amolestaciones al rival, te da tiro libre cerca del área. Todo eso te da Centurión. No así Lautaro. Yo creo que Lautaro iba a estar muy a la cola de Higuaín, muy a la cola de abuelo. Te voy a hacer una pregunta técnica. Y me parece, y se lo dije a Nieva, mirá que lo veo ahí del otro lado, hace dos meses en la Centurión. Y a lo sumo a Balita también. Primer partido, Higuaín se desgarra. Puede pasar. Primer partido, ¿se desgarra un jugador? Obvio. Bien. Entra Agüero. Agüero que está, como todos, desgraciadamente, porque para mí me parece un gran jugador, como todos los mundiales, llega tocado. Como en todos. Va a estar solo Agüero. Entonces, vos vas a una competencia, como un mundial, con un 9 que es Higuaín, con otro 9, porque Agüero puede jugar de 9 y es 9 si se quiere. Y listo. O sea, después tenés que ponerle que Agüero a los 20 minutos del segundo tiempo no va a más. ¿Sabés con qué tenés que improvisar? Contame. Con Messi ahí adelante de 9. O sea, Messi de delantero y nada más. Tenés que acabar. Pensando en esto. Claro, imaginate este partido. Con Messi o Dybala. Dybala, escuché esto que te voy a marcar, porque puede pasar. Primer partido se jode Higuaín. ¿Puede pasar? O se jode Agüero, que hay más chance, porque Agüero está siempre lesionado cada vez que viene un mundial. Listo. Te queda Higuaín. Van 20 minutos del segundo tiempo y estás perdiendo 1 a 0. Escuchá, Abala, eh. Perdiendo 1 a 0 con Dinamarca en octavo de final. Ay, Higuaín, de repente vos ves que está muerto. Tiene que salir Higuaín. Listo. Se jodió Higuaín. No, mamá. Argentina termina los últimos 20 minutos de un partido con Messi, que mide unos 50, y con Dybala, que mide un metro 52. Ese es el esquema que te queda para los últimos 20 minutos. No tenés recursos de hoyazo, es verdad. No tenés el recurso de hoyazo. No tenés recursos de hoyazo, no tenés nueve, no tenés un tipo que se lleve los centrales. Dos nueve llevamos mundial. Dos nueve. Faltaba un delantero más. Para mí falta un delantero más. Más allá de que él piense que Dybala puede terminar como nueve, faltaba un delantero más, así como falta un mediocampista más. La opción, muchachos, fue Ansaldi, a lo que nosotros necesitábamos como un pizarro, o un mediocampista de juego, o un jugador que juegue al lado del cinco, o un cinco como un Craneviter. Pero ahí puede jugarlo Chelsea. Está como Enzo Pérez. Y terminamos llevando un lateral más, porque tenemos dudas sobre Mercado, porque Mercado pobre tampoco puede con su alma, no llega al primer partido Mercado. Entonces, y juega de central en Sevilla hace un montón de tiempo. Hay un montón de improvisaciones, muchachos. La lista está desarmada o está descompensada en muchos aspectos. Al lado del cinco, igualmente, con esas características de Bocic, con buena salida, podría llegar a jugarlo Chelsea ahí, ¿eh? A ver, Bosa, a ver, ¿por qué él dice hoy, habló un esquema extraño que ningún entrador lo entiende? El esquema que él quiere poner, el esquema, viste, que habló de 2-3-3-3, es así. Es un 4-1-3-2. En ese 4, obviamente, los laterales, vos tenés que buscar o Mercado, o hasta el Toto Salvio, y del otro lado Tagliafico, ponele. Sí. Si no querés poner a Mercado de lateral, y es una opción como central. Ahí, el mediocampista central, ¿quién es para vos? ¿Viglio o Macherano? Debería ser Viglia. Bueno, si es Viglia, si es Viglia, y pones a Lo Celso de un lado, y a Di María del otro, porque yo ya, salvo, ¿quién es el interior izquierdo ahí, en esos tres mediocampistas? Repetilos. A ver, pones Viglia, Lo Celso de un lado, arriba tiene que jugar Messi, de ese 3, ¿y quién juega por la izquierda? ¿A Di María? ¿Quién se marca ahí? Ese es el mediocampo más penetrable del mundo. Sí, sí, a ver, se la va a jugar para defenderse con la pelota, y tratar de achicar los espacios adelante, desde lo territorial. Ahora te agarra un espaya, te rompe el culo como el otro día. Huguito, acordate lo que... Sí, bueno, pero entonces se ve que la propuesta... Huguito, yo lo que te digo, y lo dije hace un año, cuando vi que San Paoli, después del partido con Perú, cuando clasificó a Argentina, 4-4-2 va a armar, ¿eh? Me juego lo que no tengo, ¿eh? Va a terminar con 4-4-2, y va a jugar Messi con... Higuaín o Messi con Agüero, y 4-4-2 va a jugar Di María por un lado, pondrá a Lanzini de 8, al pibe independiente de 8, y en doble 5. Acordate lo que te digo, Hugo, ¿eh? Vos hace rato que planteas eso, ¿eh? Vos acordate lo que te digo. Esto termina en un 4-4-2. Obvio, con Islandia capaz que no, con Nigeria capaz que no, pero cuando empieza de verdad el Mundial, este tipo pone 4-4-2, porque no le da, porque no tiene hasta ahora, o él no logró armar un equipo, no logró armar 11, no te digo en la lista de 23, no hay 11. Pero esto le va a pasar con cualquier nombre, ¿eh? ¿Cómo con cualquier nombre? Con cualquier nombre que citara, esto va más allá de los nombres que citó. ¿Cómo que va más allá? Todavía no logró armar el 11, porque tiene poco recorrido. No, tiene poco recorrido, y él tampoco dijo, estos son mis 11. Si tenemos dudas, están en el 3. Tenemos dudas en el 3. Tenemos dudas en el 4. Tenemos dudas en el defensor central, que acompaña a Tramendi. Decimos fácil, porque bueno, una vez jugó fácil, jugó bien un día, y listo. Pero no tenemos ni siquiera el otro central. El arquero no sabemos cuál va a ser. No. Llegamos con un montón de dudas, muchachos. El 5. ¿Quién es el 5? Porque a Mascherano, un día hablando con vos y con el loco de Foz, ¿cómo es? Con Avellaneda, le cortó la cabeza. Lo tiró, ¿sabés dónde? Lo tiró el riachuelo. Listo, lo tiró el riachuelo. Viglia está tocado, y Viglia encima, ¿viste que Viglia? No es que... No tenemos un 5. La verdad que como bien dijiste vos, Borja, dependemos de Messi. Volvemos a lo mismo, volvemos al baucismo, al... La verdad te voy a dar la razón en esta también, Ubito, el único que intentó jugar al fútbol y puso jugadores para jugar al fútbol, terminó siendo Martino. Y sí. Ni no lo dudes. Lo tenía en mayor plenitud a los jugadores. Y vos sabés que yo, yo bancaba a Martino hasta el partido con Chile, que a mí me decepcionó en ese partido. En el de Chile, no en el de Estados Unidos. El error de él fue respetarlo demasiado a Chile. Él lo había convertido a aquel Chile de San Paoli, donde San Paoli explica que jugó de 3 cuartos a 3 cuartos sin área, porque sabía que en las áreas la Argentina era mejor, en la defensiva y en la de ataque. Entonces le jugó un partido de neutralidad y no pudo salir de ese atajo. Y yo creo que la Argentina era más, o tenía mejores condiciones para jugar otra final ahí. Bala, te quiero. Nos vemos en un ratito. Dale, hermano. Un abrazo grande. Te felicito porque, bueno, ya te lo dije mil veces, que sos el mejor comentarista de la Argentina y para mí un periodista increíble, sin techo. Tranquilo, hermano. Igual la rompes todos los domingos y te veo siempre y me divierte mucho. Y para mí es de los mejores programas deportivos de la Argentina. Te lo seguro. Chau, hermano. Nos vemos en un rato. Abrazo grande. Chau. Hugo Alassone, periodista de Radio La Red y de Tays Sport, charlando con nosotros y enriqueciendo a Saro al horno.